Bueno, si estás en este canal porque te gusta ver The Walking Dead, te recomiendo que este video simplemente, pues, no lo veas ya que no tiene que ver nada con la serie. Tiene que ver con un video que me dedicó un youtuber que se llama Hyperalcom, así que bueno, si quieres saber sobre ese tema, mi respuesta a este video en específico, quédate a verlo. Si te gusta ver los videos solo de The Walking Dead y ya está, pues mejor será el video y punto final, saben porque este video va a ser un tanto, pues, más polémico, saben? Bueno, simplemente porque quiero responder las cosas que me preguntan mucho y siento que este video merece una respuesta. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente, les voy a contar qué es lo que ha pasado y por qué estoy haciendo este video. El día de hoy, creo que ha sido eso de las 12 más o menos en la tarde, Ayan Helm envió un mensaje diciéndome que Hyperalcom hizo un video y que vaya a ver su canal a ver qué tal, ¿no? Yo voy, entro a su canal, veo y dice que yo lo estoy dejando mal, que le hago ciberbullying, además de eso con Ayan Helm. Así que bueno, eso es lo que ha pasado en este video, voy a dejarles el link del video de Hyperalcom en la descripción para que puedan ir a verlo y para que vayan a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Lo más normal del mundo. Cuando uno se crea un canal en YouTube, evidentemente, uno nunca está consciente de a cuánta gente puede llegar, realmente yo no pensé que iba a llegar a los 80.000 suscriptores para este punto, pensaba que iba a tener, no sé, 50.000, como mucho, o 30.000 para mí era lo máximo, ya saben? Pero pues, bueno, lo que estaba diciendo, cuando uno se crea un canal en YouTube no sabes exactamente a cuánta gente vas a llegar. Desgraciadamente, y esto de aquí no solo se ve en YouTube, sino que se ve en el resto del mundo, el mundo está lleno de envidia, lleno de gente que te quiere tirar para abajo, lleno de gente que, pues, básicamente no le gustan las cosas que haces, e intentan de alguna u otra forma hacerte daño o hacerte quedar mal frente a las demás personas. Eso es lo que pasa en el mundo, pasa también en YouTube. Y lo que está pasando con Hiperalcon es un ejemplo clarísimo de cómo funciona el mundo, de la envidia en general que hay cuando alguien sobresale de los demás. Y no quiero decir que me tenga envidia porque mi canal tiene más suscriptores, porque en realidad es un argumento muy, no sé, es un argumento como que se siente muy vacío, como que es muy ecocéntrico. Y la verdad es que a mí no me gusta hacer así, no me gusta echarle en cara a los demás la cantidad de suscriptores que tengo. Pero bueno, ¿qué es lo que hice este video? ¿Qué es lo que me ha molestado? Me ha molestado la forma que él se ha victimizado para, pues, poderme dañar de algún tipo de manera, ¿no? Todo el video básicamente es algo como esto. Bueno, la verdad es que ustedes saben que yo soy muy fan de Ichigo Black, pero me he hecho ciberbullying junto con la Jam Hell. La verdad es que eso me parece muy mal, me ha roto el corazón. Si son unos halcones de verdad me apoyarán. Básicamente todo el video es así, en blanco y negro, con música triste, para que dé la mayor cantidad de pena. Y bueno, uno diría, bueno, estaría bien, ¿no? Si estás muy herido del alma, pues, como que aún puede hacer un video algo triste. Pero la verdad es que no hay muchas razones para decir que yo lo he acosado. Porque básicamente eso es lo que significa hacer ciberbullying, acosar y hacer que una persona, pues, se sienta muy mal. Y la verdad es que nunca he hecho eso, ¿para qué hacerlo? ¿saben? No sé. No es mi forma de ser, hacer ese tipo de cosas, la verdad. Y menos aún decir que a Jam Hell es una persona más que ese ciberbullying hiperhalcón. A Jam Hell es cierto, es una persona polémica, es una persona, pues, que dice las cosas como son y ya está, se queda así tan tranquilo. La verdad es que yo lo aprecio mucho por eso, hay que tener mucha valentía para decir las cosas como son. Pero él nunca incitaría al odio a otra persona. Yo lo conozco muy bien, evidentemente hace directos conmigo casi todas las semanas. Lo conozco muy bien, ya sé más o menos cómo es. No puedo decir que es un desconocido, tampoco puedo decir que lo conozco, pues, que es mi mejor amigo. Evidentemente no puedo decir eso porque él está en España y yo estoy en Perú, ¿saben? Pero yo lo conozco lo suficiente como para decir que él nunca le haría bullying a nadie. ¿Saben? Incluso en algunos videos de su canal, cuando él habla sobre algunos suscriptores que no tienen razón, tacha el nombre para decir que no pueden acosarlo. Así que Jam Hell es una persona, pues, la verdad, muy polémica, sí, pero nunca haría esas cosas. Nunca haría lo que hiperhalcón le está diciendo que hace, ¿no? Bueno, en el video de hiperhalcón, ¿te hará alguna prueba, algún mensaje conmigo, alguna publicación que yo haya dicho que lo odio y que quiero verlo en el suelo? Pues la verdad es que no. No da ningún tipo de publicación, no deja ningún tipo de prueba. La única prueba que deja es un video que dice que yo no aprecio a mis fans, y es el video que les voy a dejar en la descripción, el link número 2. Ese video es de un canal que se llama Sarseo de Youtuber de Walking Dead. Tiene un solo suscriptor y ese único suscriptor probablemente haya sido, pues, una persona que vio el video, incluso haya sido una multicuenta de él. Y ese video fue hecho el 29 de abril, me parece, y en mayo alguien me envió por un mensaje privado ese video diciéndome que hablaban mal de mí. Ese video es falso, ya les digo. Basta con verlo un poco para darse cuenta de lo falso que es. Es que la verdad es que no entiendo cómo hay gente que se cree esas cosas. Y está muy mal por hiperhalcón creerse todo lo que ve en internet. La verdad es que no le entiendo por qué alguien como él, alguien de unos 23, incluso más años, crea un video como ese. ¿Sabes? ¿Lo entenderías? Si la compra de una persona, pues, no sé, de 13, 12 años, no tiene mucha madurez mental, bueno, lo entendería, ¿no? Porque, bueno, algunas personas se creen todo lo que ve en internet, desgraciadamente eso es algo que pasa siempre en esta red. Pero de él, de alguien con 23 años, que tiene una esposa, no entiendo cómo él se puede creer algo como esto, la verdad. Además de eso, la única prueba que tiene este video, que dice que no apresa a mis fans, es una imagen captura, pues la verdad es que está editada, recontraeditada. De hecho, lo voy a dejar por aquí, la imagen, evidentemente, la captura del video, y en donde supuestamente yo subí un video el 29 de abril, diciendo que no apresa a mis fans, pero que luego lo eliminé. Lo que dice este video, lo que dice este video con lo Kendo, que hizo ser personas al CEO de YouTube de The Walking Dead, dice que subí el video esta fecha, el 29, pero luego de unos cuantos minutos lo borré, porque el video comenzó a llenarse de dislikes y de comentarios negativos. A ver, vamos a pensar un poco, no me voy a creer la gran cosa, evidentemente, pero vamos a ser sinceros. Cuando alguien con una base de suscriptores, no sé, llega a ser 10.000, 20.000, sube un video, la gente se da cuenta de ese video y comienza a comentarlo. Normalmente, los primeros minutos de un video, y eso mucha gente probablemente se haya dado cuenta, son de primer comentario, salúdame, buen video, sin siquiera haberlo visto. Además de eso, siempre se llena de likes, los primeros minutos son así. Incluso, aunque hagas un video, pues, en plan despejando a los fans, siempre va a haber ese primer comentario, gran video, porque la gente aprecia lo que haces, y como todos tus videos para ello les han gustado, entonces ese video, pues, por in-air, también les gustaría, por eso que pone el primer comentario, salúdame, soy tu fan, cosas que ponen los suscriptores, ¿no? Entonces, la cuestión que deja este canal es que el video se subió, estuvo un minuto y medio en la feed, y además de eso, lo borré, porque sí, no hay comentarios negativos. Como ya les digo, los primeros minutos de un video, no se llenan de comentarios negativos, sino que se llenan de comentarios muy buenos, la verdad, es que los primeros en llegar, son los suscriptores, luego llegan los haters, luego llegan los analistas del video, luego se dan cuenta de que trataba el video realmente, y le buscan los puntos. Pero los primeros en llegar son los suscriptores, y además este video, lleva, pues, como unos dos meses ahí en YouTube, y la verdad es que nadie me ha hablado sobre esto. Piensen un poco, si habría un video en donde yo dijera que no aprecio a mis fans, que los odio y todo ese tipo de cosas, ¿no creen que por más que lo haya borrado, una persona se hubieran comentado sobre ese video? No tiene ningún sentido lo que dice este canal, y la verdad es que no hay que ser muy inteligente, ni el alberense en el mundo, para darse cuenta que esto es falso. Y además de esto, Hiperalcón, pues, en su página de Facebook, muestra el mensaje de una persona, que se llama Broncofi, creo, que está diciendo que va en mi nombre, a insultar a Hiperalcón. Evidentemente, yo nunca he hecho esto, nunca he dicho que Hiperalcón sea una persona mala, al menos hasta el día de hoy. El día de hoy, sí puedo decir que Hiperalcón me cae mal, directamente lo digo así, abiertamente, me caes mal Hiperalcón, pero aún así, pues, no voy a incitar al odio, la verdad, me cae mal a mí personalmente, a ti te puede gustar, oye, tranquilo de la vida, ¿no? Su contenido te gusta, está bien, ¿no? Pero esa persona, Broncofi, que dice que va en mi nombre, que yo le he mandado a Hiperalcón, miren este comentario que hizo, esta persona, Broncofi, en una publicación que hice hace unos cuantos días. ¿Te parece que alguien que es mi suscriptor, un fan mío, te parece que dejaría un comentario así? Dime, ¿En una publicación que yo he hecho en el grupo? Pues, no, porque lo que quieres tu usuario, es buscar polémica, simple como eso, buscar polémica, ahí está, y tú has caído, pues, directamente en la trampa, has pensado que eso te lo enviaba yo, y pues te lo has creído, te lo has comido con patatas como dicen en España. En fin, eso era lo que quería decir, que Hiperalcón es una persona que me ha dicho que yo le hago ciberbullying, que yo no aprecio a mis fans, y pues ahora voy a responder a eso, vamos a analizar el canal de Hiperalcón rápidamente, para ver si es que él es el más indicado para criticar a los demás, sin ninguna prueba, pero a diferencia de eso, yo si les daré pruebas, yo si voy a ver su canal, voy a dejarle capturas aquí, de los momentos en los que me estoy refiriendo con el video, comencemos. El canal de Hiperalcón tiene 12 mil suscriptores, es un canal que se dedica a subir The Walking Dead, básicamente como todos nosotros, nos gusta la serie, pues sube de eso. ¿Pero qué es lo que hace Hiperalcón subir teorías de The Walking Dead? No, él no hace eso, lo que hace es hacer títulos engañosos, para que así tenga más visitas, y basta con darse cuenta de esto. Miren los títulos, es que está clarísimo que lo que quiere es ganar visitas a base de títulos engañosos, no hay nada más que decir, la verdad, no creo que alguien sea tan cabezagura como para no entender, de que esto lo hace porque quiere visitas a base de estos títulos. Por si acaso voy a ocultar su cara, capaz me denuncia, simplemente pues para el que dirán, ¿no? Pero miren este video que dice, The Walking Dead filtrado por error, aquí en Matanigan, spoiler alert, filtrado por error, y saben ustedes que imagen es la filtrada por error, es la imagen esta, o esta, no sé por donde me vean, la imagen donde se ve a Aro. Y además de eso hay otro video donde dice, The Walking Dead filtrado foto del personaje que en Matanigan, y como todos nosotros sabemos, las filtraciones suelen ser falsas, si per halcón se cree de todo lo que ve en internet, y ese es su mayor problema, y eso es lo que en este momento pues lo ha vendido mucho. Y basta con ver los otros videos que tenía, cuando estaba emitiendo el de The Walking Dead, que dice, muerte de Carl, reacción, Carl Dead, Negan, reacción, o sea repite los títulos para así ganar más visitas, está clarísimo, The Walking Dead, no hay dispara a Daryl, la muerte de Daryl, reacción, The Walking Dead, muerte de Abraham, que esta es la escena de un personaje de Hilltop, del capítulo número 11, cuando estrangula a Abraham, un peligro de muerte sí, pero no creo que alguien vaya a matar a Abraham en el capítulo número 11, la verdad estaba Daryl ahí para defenderlo, otro video más con intención de generar visitas a base de títulos engañosos, pero la cosa no acaba ahí, y Per Halcón tiene una larga lista de videos, en donde difunde información falsa con títulos engañosos, yo no soy quien para decir mi contenido superior, pero claramente es una hipocresía, no decir que su canal se senda de títulos engañosos, y esta no creo que haya alguien que ponga en duda esto, es que lo hace, además basta ver la descripción para darse cuenta de todo lo que hace, hacer esto es ilegal, hasta donde yo sé, YouTube te puede cerrar la cuenta, puede hacer ese tipo de cosas, y además de eso, la crema sobre el pastel, pone un especial de 50 cosas que nadie sabe sobre mí, con Jordi Wilde, claro, Jordi Wilde va a estar en el video, no, no aparece Jordi Wilde, ¿qué va a aparecer Jordi Wilde en un video como ese? la verdad es que Jordi Wilde es uno de los youtubers más conocidos de España, es imposible que aparezca, y bueno, la verdad es que hay muchos más videos de este tipo, hay uno que dice, Fear The Walking Dead y The Walking Dead se encuentran confirmados 100%, cuando ni siquiera se ha confirmado, lo único que hace es dar la teoría de que los de Fear son los usurradores, y ya está, o sea, no hay ningún tipo de sentido en este tipo de videos, simplemente puedes haber puesto, los de Fear The Walking Dead son los usurradores, teoría, y ya está, te quedas tan tranquilo, pero no poner que se ha confirmado porque no lo está, y bueno, en fin, solo quería dejar en claro esto, lo siento para la gente que ha tenido que comerse este tipo de videos, probablemente le esté dando más fama a Fear The Walking Dead, pues por lo que ha hecho, haciéndole este video, pero yo siento que cuando alguien te ofende, cuando alguien pone a suscriptores contra ti, tienes que defender, te tienes que dar al menos una respuesta, para que la gente no piense que te has escondiéndote debajo de tu cueva, y es por eso que yo hice video para responderle un poco, y para dejar un poco más en claro las cosas, pero bueno, como resumen, les quiero decir, de que Fear The Walking Dead, lo que ha hecho, es enojarse, porque no he querido hacer un video con él, y por haberle dado vueltas, evidentemente, Fear The Walking Dead, me escribía por Facebook, diciéndome de cuando podemos hacer un directo, yo le decía que luego, evidentemente, le voy a decir, que luego, no le voy a decir, no quiero hacer un directo contigo directamente, ya que estaba buscando a alguien más, o quien hacer directo, como que hacer un directo con Fear The Walking, solamente es un tanto extraño, la única persona con la que tengo esa confianza, es a Yangela, así que estaba buscando a otro youtuber, saber con quien podría contactar, para hacer un directo entre todos, pero pues Fear The Walking Dead, se lo tomó a la mala, como si no hubiera querido hacer directos con él, pero bueno, ahora que se olvide de un directo, no voy a hacer ningún directo con él, pues dentro de mucho tiempo, incluso creo que nunca, pero bueno, ya les digo, esa es mi respuesta, el canal de Fear The Walking Dead, me ha ofendido, yo si puedo decir lo que me ha ofendido, porque he enviado a suscriptores, a decirme este tipo de cosas, me han llenado la bandeja de entrada, con comentarios sobre este video, pero bueno, solo quería dar mi opinión, quería explicarle las cosas que han pasado, para toda la gente que se pregunte, y si, estoy dando la cara, para que así vean que digo las cosas en serio, no pongo música triste, no pongo fondos en blanco y negro, ningún tipo de filtro, para que no tengan pena de mí, porque yo estoy hablando con pruebas, y Perlcon está hablando con la victimización, dicho esto, muchas gracias a todos por haber apoyado, básicamente en este video, en todo este tema, y ya está, como siempre, aquí Chico Black, y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!